Hola chicos, para hoy en nuestra clase de historia hablaremos sobre la Constitución Política de 1886. Frente a la situación de violencia y de división que vivió el país a finales del periodo federal, el presidente Rafael Núñez consideró que la única salida para el país era el cambio a la Constitución Política Nacional. Para ello buscó el acuerdo unánime entre los gobiernos de los nueve estados soberanos, Núñez realizó una serie de acuerdos y logró poner a favor a siete gobernantes. Con esta mayoría se hizo reelegir como presidente de Colombia para el periodo entre 1884 a 1886. Los liberales radicales, viendo que perdían influencia nacional y con el fin de recuperarla, le declararon la guerra al gobierno. Al cabo de diez meses el gobierno ganó. La situación fue aprovechada por el presidente para declarar inexistente la Constitución de Río Negro. Se inició el proceso de reemplazo de esta Constitución Política. Se convocó un Congreso Nacional de Delegatarios, el cual redactó la nueva Constitución, aprobada en agosto de 1886. Rafael Núñez fue el autor intelectual de la Constitución de 1886. En este documento se destacan los siguientes aspectos. Lleva a nuestro país el nombre de República de Colombia. La Constitución Política estableció que solamente existiera un Congreso, un poder ejecutivo central, una legislación para toda la nación y un ejército único. El periodo presidencial se amplió a seis años y se le otorgó al presidente poderes especiales en caso de guerra exterior. Se proclamó la religión católica como elemento esencial dentro del orden social y se entregó al Estado la responsabilidad de proteger a la Iglesia. Se otorgó el derecho de votar por concejales y diputados a los hombres mayores de 21 años, siempre y cuando ejercieran una profesión, un arte o un oficio. Y para senadores, representantes y presidentes, solo podían hacerlo los varones que tuvieran una renta superior a los 500 pesos anuales y que fueran propietarios de bienes inmuebles. Gracias. Eso ha sido todo.